Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 27 del mini podcast Coplas Encadenadas, o lo que es lo mismo, el séptimo programa de esta segunda temporada. Ya saben que estamos disponibles todas las semanas, los días 1, 8, etc. Vamos a empezar hoy, a arrancar nuestro encadenamiento de Coplas, con el segundo premio de comparsas de este 2022, la agrupación de la cantera, la comparsa de la cantera con autoría de Antonio Jesús Pérez Fuentes, el Pirú, y de Sergio Guillén Bancalero, el Tomate, con la dirección de Juan Antonio Macías Álvarez. Sin más, vamos a escuchar a esta comparsa, después de Cádiz, ni hablar. Cádiz, ni hablar. Permíteme ser la voz de nuestra generación, en esta letra. Permíteme ser la voz que hable de nuestro dolor, y del presente, ay, que no aprieta. que se ha cansado de escuchar, niño no vale espanar, la juventud está perdida, ay, que con miedad ya tenía, me dio resuelta la vía y la casa a comprar. Cuántate un ratito, esa prepotencia, para contemplar la España que a vuestros hijos deja interencia, una democracia que está en decadencia, el paraíso de la corrupción. La sanidad que llegó hace la envidia de toda Europa, se la han cargado en tu cara y tú te has callado la boca. La educación fíjate con las manos que la dejaste, que si tienes dinero hay que ver, que pronto te dan un mate. Con la vivienda estuviste jugando como un idiota, y la gordura en tu cara aflotó. Mientras mi generación sigue estudiando y trabajando. La verdad es un pueblo miserable que no da ni pa' pagar el alquiler, tiene sin más que aguantar, que ahora me venga a criticar. El que ya me ha condenado, respeta la generación que tú has abandonado, y antes de hablar más de mí, pide perdón por el país, que me ha dejado, que me ha dejado, que me ha dejado. Una de las incorporaciones más destacadas de este año del grupo es la de Javier Brihuega Rosendo, el hijo del Carly, quien compartió escenario con su padre en varias ocasiones. Por ejemplo, en el segundo premio de comparsa del año 2018, Los Prisioneros. Una comparsa con la autoría de Miguel Ángel García, el chapa, de José Manuel Aranda Perales, el pati, y de Manuel Sánchez Alba, el nori. La dirección del gran Ángel Subiela. Vamos a escuchar un paso doble de estos pajarillos. Padre, con mi respeto, aquí a tu lado, quiero sentarme. Padre, de hombre a hombre, hoy esta noche tengo que hablar de él. Sé que yo, ni de lejos, soy ese hijo que deseaste. Sé que hoy que he crecido, ya no soy como tú me soñaste. Sé que no he seguido tus consejos, sé que de tu ejemplo estoy muy leo, y que ya no me parezco en nada a ti. Sé que yo tu paso no he seguido, y que he preferido un citadino, que es lo que los hijos tienen que seguir. Porque tú y yo sabemos bien, que tú de joven fuiste rebelde también. Y a pesar de las diferencias, sabes que en mi conciencia te guarda todo el respeto. Sabes que yo te he ido ladrao, y en verdad me he forzado por seguir tu modelo. Pero es que la vida ha cambiado y nos ha separado. A cada cual yo en su tiempo siempre he querido. Al hombre sabio y con placer que nunca seré. Al padre grande y enorme al que yo amo y amé. A cuya sombra es difícil de ser. Te hablo por ti, pero sabes que te hablo también. Por mis hermanos de todas las compasas. Que en este teatro amas, nunca te valgo a mirar. Al padre muestro, así no habrá. Y si hablábamos del hijo del canle, vámonos con el sobrino del director de Ángel Subiela, Sergio Gómez Romero. Un potente segunda del carnaval que ha salido con grandes autores. Como por ejemplo, Antonio Martínez Zárez. Justamente cuando este autor tenía la máxima rivalidad con su tío. La revolución, comparsa segundo premio del año 2002. La autoría completa del Goku del carnaval. Escuchemos uno de estos, paso doble de estos cubanos. Dime por qué me depré. Dime por qué me aprecias este plato de comida. Dime por qué me domitas el fantasma de tus huesos. Dime por qué veo a mi niña, tan extraña y tan perdida, que no encuentran la salida del circo de los complejos. Otro cuerpo, otras manos, otras piernas, otro pelo, otra talla más pequeña, para que explotar. Dime por qué me aprecias este plato de comida. Dime por qué me aprecias este plato de comida. De aprecias este plato de comida. Dime por qué me aprecias este plato de comida. Dime por qué me aprecias este plato de comida. Dime por qué me aprecias este plato de comida. Dime por qué me aprecias este plato de comida. Dime por qué me aprecias este plato de comida. comparsa de José Luis Bustelo Sánchez también con la autoría de José Manuel Cardoso. Estamos hablando de la comparsa semifinalista Los Viajantes y no se pierdan la que es para mí una de las mejores músicas de Paso Doble de este año. Deléitense con el Gran Bustelo Cuando ya menos lo esperaba con el paso de los años y llevando una vida tranquila y quieta Cuando las piernas me cansaban solamente tres perdaños para la vida de pronto y me he dado nieta y el viejecito que se acercaba desde el futuro guardo corriendo su maleta y fui llenando los cabones y adornando habitaciones con castillo y muñeca Cuando ya menos lo esperaba y encerraba lo de antaño para la vida de pronto y me he dado nieta El día que nacieron esos dos corazones se fueron las arrugas de mi vez y con esa alegría las escaleras y sus escalones luego me parecía que no subía De tres en tres Volvieron los juguetes con los magos de oriente y el niño para siempre ya me quedé Y junto al niño su juego Hay otra niña que juega El niño se llama abuelo La niña se llama abuela Y al acostarse de nuevo cuando se apagan su vela les mantiene la ilusión de un nuevo cielo Como una de las voces más destacadas de esta agrupación está la de Juan Manuel Murero Mendoza Un componente que ha desarrollado su carrera sobre todo en la comparsa del puerto de Santa María La comparsa de Los Majaras Una de las clásicas en las que estuvo como componente es ni más ni menos que el fantasma de la ópera Todo un comparsón del año 1994 que prácticamente incomprensiblemente se quedó en las semifinales Estamos hablando de la letra de Joaquín Albert y la música de Vicente Esquerdo y la dirección del gran Pedro de los Majaras Antonio Rico Segura Escuchen esta maravilla de paso doble del fantasma de la ópera La niña en la carretera El área de madrugada Lo pintaba un poco Y el dije no puede ser Si es que es una niña con la carita pintada con esa farda tan gorda que frío debe tener Y pensé en mi niño dormidito en su cama que pena más grande para un padre debe ser Era su hija así tirada a su suerte abandonada con lo que duelen los hijos con lo que suelen doler Mi coche pare a su pera Se acercó muy sonriente Diría pa' su adentro Por fin tengo ya un buen cliente Le dije Nena, monta de repose Está muy mala la noche Te puedo acercar si quieres Dime dónde está tu casa Perdone Usted anda equivocado No tengo dónde quedarme De mi casa Me han estado Porque ya todo el dinero es poco Pa' pincharme cada día Y orando decía Y yo le robo A mis viejos yo le robo Y los tengo en la ruina Por eso no tengo casa Y me paso cada noche Bajo el farol de La esquina Otro de los clásicos del puerto de las comparsas de los Majaras es José Antonio Lores Rodríguez a quien pudimos ver en África esa comparsa que surge en Cadillá con la autoría de Luis Ripoll y Pepito Martínez con la gran base del grupo que había formado parte de los Majaras en los años anteriores Esta agrupación estuvo en la semifinal con la autoría de Luis Ripoll y Pepito Martínez y la dirección de José Joaquín González Domínguez Escuchemos esta preciosidad que es África Se nos van con las maletas bien cargadas de rabia y pena montonadas españolitos y emigrantes Se nos van Los que estudiaron y aprobaron y al poco tiempo comprobaron que aquí ya no cabe nadie Se nos van Mientras se quedan diputados que se forran con los ERE maletines, sindicatos que dan banqueros Son las leyes y los buenos se nos van Este país se nos va a pique Y esta calla España calla y nos revienta Por más que nos calienta Yo soy un bombo Aquí nunca pasará En prebambar La boca de un gallego Que nos tiene aplastadito Nos tratan como aborreos Con la mayoría absoluta Los materiales son todos Un montón de hijos de puta Y sin hablar El país se ha quedado mudo Mientras roban las alzuelas Mientras nos roban las alzuelas Nos amordazan las alzuelas Hospitales que se venden Que contento esta locura Penalizan el aborto Abuelto la dictadura Y se nos marchan nuestros hijos Mientras se queda el gobierno Se nos marcha la cultura África Llorando a nuestra nevo ¿Dónde están nuestros cojones? Luis Ripoll es un hombre De una sobrada trayectoria En el carnaval Con agrupaciones no solo de Cádiz Sino también de otras localidades Como por ejemplo Esta comparsa que sacó en Puerto Real En el año 1996 El tren de los Escobazos Un comparsón Que estuvo en las semifinales Escuchemos un paso doble Reliada en una toca Es bonita como boca Con la ropa en una bolsa Esas son todas sus cosas Por la calle a la boca Viviendo con un platillo Y chillando a los chiquillos Por los pares rebuscando Algo que le va alcanzando Y guardarlo en los bolsillos Toda la gente comenta Que no pasa a los cuarenta Si le regalan postales Eso la pone contenta Que se acuerda Cuando ella recibía La carta que le escribía Un amante imaginario La leía Y en mil veces la leía Y jura que nunca tuvo En la vida otra alegría Tomando el sol en un banco Siempre rebuscando Entre los bolsillos Para enseñar un letrado Que tiene guardado En el que está ella Y un niño chiquito Todos los días una historia Nueva contará Pobrecita loca Loca fantasía Va pasando el día Y no para de charlar Dime quién te hizo Perder la alegría Y pasar tu día Cabecita loca En la oscuridad Uno de los componentes De cara más reconocible En el carnaval puertoraleño José María Parrado de Alba Quien tiene también Una trayectoria muy importante En Chirigotas Consiguiendo uno de sus Primeros éxitos En aquellos torrentes Torrente 3 Contra la mafia del carnaval Una chirigota Que fue semifinalista En el año 2002 Con la autoría al completo De José Manuel Martínez Pérez El Sema Y la dirección De Juan José Rosendo Martínez Escuchemos a estos torrentes Siento envidia Y no lo niego Del que llegando febrero Es un monstruo En carnavales Siento envidia Y no lo niego Del colega y compañero Que demuestran lo que vale Siento envidia Y no lo niego Y aquel que no pueda verlo Que la venda se desate Pero no se debe confundir Esa fama al fin era agradable Compensar después de mí No hay nadie Que no se debe olvidar A que en el carnaval Somos dos por desgracia El que gana desde octubre Y está el otro que se pude Que no se mueve en la mafia A que hasta que no se canta No se gana la contienda Hay al que dejarse el alma El primer día que se venga Repertorio de los buenos Serán en primera fase Y otros cantando relleno Se asegurarán el pase Que acaben los ensufados De una puñetera ver El que quiera ser jurado Que se vista por los pies Y que se dejen a un lado Quien es quien y quien no es quien Y dejemos los recuentos Me juro que me da igual Que me cierren toda la puerta Por decirte la verdad Que si me cierren la puerta Que si me cierren la puerta La verdad la veo dentro Una de las voces más destacadas De esta agrupación Es la de Juan de Dios Delgado Gómez Actualmente en la comparsa De Antonio Martínez Ares Pero junto antes del fichar Por Martínez Ares Estuvo en la comparsa La comparsa rosa De 2015 Con la autoria de Antonio Rivas De Raúl Cabrera Y la dirección de Agustín Correa El toleta Vamos a escuchar Uno de estos pasodobles De esta comparsa Que trajo una idea Súper novedosa Y la verdad es que Bastante innovadora Y original Pues Iván De Periodistas del Corazón Vamos a escuchar El pasodoble Ven, hijo mío Que te quiero contar Ahora que acaba mi tiempo Siéntate junto a la cama Con una silla Ay, como un necio Que comportaba como un necio No valoré lo que tenía Como hice de su vida Con un calvario de verdad Ay, cuantas noches en vela Ay, cuantas noches en vela Me esperaba que viniera Y yo borracho perdido Sin pensar Con un calvario de verdad En la silla de la cama En la silla de la cama En la silla de la cama Y salía en esta comparsa Juan Pérez Casado, un componente de una dilatada trayectoria actualmente con el Chery como autor y también como componente de la comparsa del Yona pero también salió con el Yona anteriormente, por ejemplo, en la comparsa de 2012 Los Superhéroes que fue cuarto finalista con la autoría en letra y música del Yona y también de Sergio Guillén Bancalero, El Tomate y la dirección de Adrián Luna Núñez Escuchemos un paso doble Escucha bien este consejo que quiero dirigirte a ti Chabal Ya que no hace mucho tiempo yo también fui parte de nuestra cantera donde viví Mi mejor es el momento con este grupo de amigos que después de siete años aquí sigue sin tener No tengas prisa por llegar como yo tuve en su momento Porque aquí solo te esperan mi lucho y lamento La envidia al dinero, los falsos amigos y algún par de acaso que no entenderán Si sueñas con llegar a estar entre los punteros Siento decirte colega Que si no llevas un nombre no tendrás ese derecho Y puestos a pensar tal y como esta febrero Comprobarás que tus sueños se los pasan por lo nuevo Si algún día levantas el falla Ya vendrá la prensa más canalla Para decir que tenías con raga, dinero y butaca Aquí no tienes derecho a reclamar Aquí no tienes derecho ni a llorar Porque los que no son nadie no tienen derecho a nada Puede que sea verdad Que no estoy dando la canalla Puede que un día arrepiente Puede que incluso me vaya Pero mientras siga cantando por lo que pensé Que habré ganado esta batalla Y como hemos dicho, Sergio Guillén, el Tomate Era uno de los autores de esta agrupación Y también ha sido el músico de la comparsa Con la que hemos arrancado hoy después de Cabine Hablar Con lo cual cerramos el círculo de esta forma Nos vemos en el siguiente programa En el que comenzaremos por el segundo premio de Cuartetos Al Edén que le den De Iván Romero Castellón Hasta luego